Música Música Desearles una feliz estadía en este distrito, lugar donde me vio nacer. Hola, soy de Izcaicocha, el distrito en el que pertenezco, esta es Chacayán. En primer momento, saludarles a nombre de nuestra municipalidad distrital de Chacayán, a cada uno de ustedes y darle la cordial bienvenida. Si bien es cierto, en este momento vamos a dar un pequeño preámbulo para hacer entrega del presente a nombre de nuestra municipalidad, para que ustedes se lleven como un grato recuerdo de haber llegado a esta tierra tan cálida de Chacayán. Música 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 señor gobernador, que es de gran importancia para mi comunidad de Chacayán, que es la creación del camino vecinal Xaxan, Chinchaygocha, Pucrumpa, Pulucha, San Juan Pampa, Rikrachacuna, Xaraima, Mirkachacra, Tranca, Condor Dayán, Niño Puclo, Altos Machay, Huarco, Chuntas, Pucará, que es de la localidad de Chacayán, también con código único 2371-329, su valor de inversión en el proyecto viable es de 9.450.000, también sesión de consejo aprobado, la transferencia de la unidad ejecutora para que usted pueda elaborar el expediente técnico y su respectiva ejecución, señor gobernador. Soy una persona que tengo que apostar por mi pueblo, para su desarrollo, y también que el pueblo se sienta, pues, de verdad, de estas autoridades que nos han asignado, que tenemos esa responsabilidad del desprendimiento. Le pido de manera especial esto, y seguramente los presidentes de las comunidades campesinas, también el alcalde de mi centro poblado, van a hacer algunos pedidos. Muchísimas gracias a este nuevo consejo, y a usted, señor gobernador, y a nuestro vicegobernador. Muchas gracias. Saneamiento de agua y desagüe, tiene un paquete de seis anexos, uno está en Chango, me habló también el, o sea, ahí el dirigente Chango habló también en el tema de Subagua, y uno en la capital del distrito. Esos son los proyectos de saneamiento que él me está pidiendo que se cambie en la ejecutora, nosotros vamos a tomar, no tenemos ningún problema de invertir para hacer expediente inmediato y buscar la plata en un exterior. Pierda cuidado de la vida, todos los proyectos de saneamiento, hay prioridades para cerrar brechas. Educación, salud, electrificación, saneamiento básico, vías de comunicación carreteras, sanamiento básico, salud, 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 salud. Entonces, ellos están de prioridad. Pero la primera que me es creación de servicio de agua al sistema, me lo estás pasando, estoy viable de 25 millones. Para hacer expediente, si te lo reconozco, sacan el 3% nomás de 25 millones. Así es buena plaza para hacer expediente. Después, el siguiente, estás pidiendo, es creación del camino de Senado. Este es ese trocha, 9 millones. También, próximo. Este año es acabar obras inconclusas. Próximo año y la, el tercer, el segundo y el tercero, quiero declarar guerra a las carreteras. A las carreteras. Tronchas y mejoramiento. Solo así apoyaremos al sector de la. Carreteras vamos a empujar en los 29 distritos. Por eso, si ahora está cumpliado esto, de 9 millones, es momento de hacer expediente. Ahora es momento de que nosotros asignemos esa plata para hacer expediente y nos comprometamos con ustedes, ya va a llegar el tercer año, ejecutamos. Según va el pendejado, ejecutamos. Pero si no tenemos expediente de la carta, ser sincero, no puedo hacer expediente esto. Ayúdenme, gobernador. Bueno, el siguiente está pidiendo servicios de agua, sistemas negros, Isca y Cocha. 18 millones, está en formulación. ¿Ustedes están haciendo? Sí, está en formulación. Terminamos el perfil. Y ahí conversamos, pasamos a hacer expediente. Y la plata, caminamos junto acá. Entonces, señor alcalde, y el último, pide la creación del sistema agua, el sistema negros, Gorgorín. 18 millones, está en formulación. Y ahí vemos el expediente. Igual forma, hemos hablado del tema del centro de salud. Ahí dice por paquete. Hay un problema, no está algún representante de salud de la vida, está usted, no. Usted va a responder, y está el tema de agenda, el tema de la ambulancia, y el tema del proyecto final. El doctor va a responder dentro de la agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!